No queremos guerra, pero volvemos a sacrificar. Hablan del proyecto educativo. ¿Desde cuándo hacen que ningún gobierno federal presenta un proyecto educativo? ¿Desde cuándo? Todos los moderos. Todos los moderos. Y el único cambio que además nos costó el alma porque nos querían destruir y supimos detenerlos fue el acuerdo con la organización educativa. Y hoy nos tienen un reto. ¿Es el generalismo la solución o es nuestro sistema centralizado? ¿O el generalismo es como debiera ser o todavía es tarde de hoy no me da aquí y allá y ya no sabemos qué quiere el interno? No, no hay una propuesta educativa. Lo poco que es esto, se lo hago. Esto es el que les guste o no les guste. ¡Hazgan verlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!